El Consejo Federal pone en marcha la organización del Torneo Regional Federal que comenzará el 27 de enero del año que viene. Habrá cuatro ascensos al Torneo Federal A 2019-2020. Participarán equipos del ex-Federal B, descendidos del Federal A y finalistas del último Federal C, que decidieron participar y cumplieron con los requisitos exigidos. Los campeones y de corresponder subcampeones de ligas y federaciones que hayan sido homologadas por el Consejo Federal. En la etapa clasificatoria, los partidos se disputarán por regiones y se conformarán dos zonas de seis a ocho equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en encuentros de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la etapa final los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas. Por Jujuy, hasta ahora, los participantes son Talleres de Perico, San Francisco Bancario, Tiro y Gimnasia de San Pedro y Racing de Ojo de Agua, todos estos equipos que disputaban el ex-Federal B. Ya clasificaron Santa Clara e Inter de la Liga Puneña, Mitre de Calilegua por la Liga Regional. La Liga del Ramal tiene que definirse con el partido entre Atlético San Pedro y Río Grande La Mendieta, Atlético Cuyaya, campeón de la Copa Jujuy, por la Federación Jujeña, por la Liga Jujeña de Fútbol La Viña, que será proclamado campeón de esta institución el próximo lunes. Por la Liga Departamental, definirán Atlético El Carmen y Monterrico San Vicente. Todo listo para el certamen más federal, que el viernes 21 de diciembre será el día de confección de zonas y el sorteo del fixture el viernes 4 de enero del año que viene.